Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las fábulas y refranes. Aquí nos referimos sus características y funciones muy importantes. Un refrán dice, al que mucho te critica, algo de ti le pica. Miren, un refrán muy popular, que nos quiere decir que nos tiene como finalidad una enseñanza didáctica, una moraleja. También nos permite analizar nuestra forma de ser, nuestra formación, tanto en lo individual como en lo moral. ¿Qué podemos decir que son fábulas y refranes? Las fábulas que tiene como función, que se entienda didácticamente, puesto que tiene un objetivo de transmitir una enseñanza conocida como la moraleja al final de la historia. La fábula es una composición literaria breve, generalmente viene en prosa o en verso. Dice, los personajes principales son animales, cosas o presentan características de humor. Este con referente a las funciones de una fábula. En las funciones de refranes, ¿qué también nos tiene? Pues también nos tiene como un objetivo específico de transmitir una enseñanza, una moraleja al final, ser haciendo una relación entre los hechos y los personajes de la vida cotidiana. Aprender estos pequeños también refranes nos ayuda a recapacitar nuestro comportamiento, ayudarnos a comprender algo, si en algún momento tenemos unas malas actitudes. También nos enseña cómo dar un ejemplo. Además, por ejemplo, tenemos aquí un refrán, un refrán muy claro, al mal tiempo o en la cara. ¿Qué nos quiere decir este refrán? Lo podemos determinar que, si nosotros tenemos una, hay un momento que hay cientos, miles y de cosas negativas, pero al final siempre habrá algo positivo. O puede que en una situación nos encontremos muy difíciles, pero a pesar de las dificultades, siempre hay que tener una actitud positiva. Además, la Real Academia de Lenguas Españolas de los define el refrán como un dicho agudo o sentencioso de uso común. A eso nos define la Real Academia de la Lengua Española. Entre las características de la fábula podemos encontrar un género. También, como le indiqué, género literario. La estructura de una narración en forma escrita y amena a la fábula comienza siempre a presentar por una situación de carácter problemático. Además, tenemos lo que son elementos de la narración, los temas, una moraleja con respecto a las características, la estructura de la narración y los personajes. Entre las características de los refrán podemos encontrar la composición debe ser rimante, su composición muy breve, corta y precisa. Tiene un mensaje implícito que te lleva a realizar una determinada reflexión. Forma parte de la tradición y cosmovisión de los pueblos. Por ejemplo, dice, Barriguita llena, corazón contento, a palabras necias, oídos sordos. Más vale tarde que nunca. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. A comer, a bailar y gozar, que el mundo se va a acabar. Miren, son pequeños refranes, pero son palabras claras, cortas y precisas. Que nos dan como objetivo entender. Nos dan también una enseñanza, una moraleja de nuestros actos. O también nos permite autoanalizarnos. En qué momento o en qué instante hacemos algo erróneo. Bueno chicos, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? ¿Cuál es tu tarea? Tu tarea es saber más de los refranes. Vas a investigar cinco refranes. Así mismo, corto, vas a preguntar a mamá, papá. O si tenemos abuelitos, pues ellos muy bien te darán esos cinco refranes. No va a ser muy difícil. No copiar los que estén aquí en clase. Y la fábula, pues solo vas a buscar, aparte de la liebre y la tortuga, otro nombre de fábula. Solo los nombres chicos. Así de la misma manera, sí con nombres nada más. Así que nos vemos en la siguiente clase chicos. También. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!